Hola amigos del canal Random, hoy está con nosotros la botella de Kandor y además nos trae un sorteo exclusivo gracias a milcomics.com Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues sí, aquí os saluda Javi desde la botella de Kandor y vengo con regalito navideño ¡Hou, hou, hou! Porque os vamos a regalar una pedacho de Hot Toys de Iron Man igual que esta, ¿vale? De Iron Man 2, versión holográfica exclusiva que es una maravilla, oye, es que las Hot Toys son puro realismo y es muy fácil participar, solo tenéis que estar suscritos a los dos canales al canal Random, por supuesto, y al mío, la botella de Kandor que os lo dejarán en la descripción también, estos dos monstruos y dejar un comentario en este vídeo del canal Random o en el mío en el que hago el unboxing de esta figura con el hashtag KandorRandom y alguna cosita más que quieras comentar para que el comentario quede un poco más jugoso y ya está, es muy fácil, el sorteo durará una semana así que yo de vosotros iría corriendo ya a participar, ¿eh? Este Iron Man puede ser vuestro Hoy hablaremos de... ¡Blade! ¡Dentro vídeo! Tras una breve introducción donde vemos el nacimiento de Blade nos trasladamos al presente en el que un pardillo acude a una discoteca clandestina sin saber que es el invitado especial Tras una lluvia de sangre aparece Blade, el que ha visto el sol y comienza a eliminar vampiros Random a base de disparos estacazos e incluso a uno lo clava en el techo ¡Lo malo es que vemos el cable que tira de él! ¡Error chapucero! Blade lucha ahora con su espada la cual está manchada de sangre y que además desaparece También vemos que la espada no es precisamente de metal, ¿eh? Blade salta y se queda con la espalda pegada a la pared Podemos ver que tiene la espada en su mano derecha y luego en su mano izquierda lo cual tiene una clara explicación ya que si nos fijamos en la luz vemos que han invertido el plano Ahora lanza una cuchilla como si fuera un batarang eliminando al resto de esbirros menos a Quinn Pero Javi, una duda ¿Todas estas armas son las que usa también el personaje del cómic? Pues sí, efectivamente Desde que el personaje de Blade apareció en los cómics de Tomb of Dracula allá por los años 70 pues siempre se ha caracterizado por utilizar mucho armas arrojadizas cortantes Un poco a lo Batman, ¿vale? Pero más pensado en hacer pupita mala a los vampiros, claro El cuerpo de Quinn llega al hospital aunque anda un poco churruscado y tras revisarlo ataca a Curtis y luego consigue morder a Karen Y casualmente en ese momento llega a Blade para salvar a la chica En fin, que el carbonizado huye y Blade se lleva a la muchacha aunque incomprensiblemente la policía les dispara Pero vamos a ver almas de cántaro que vais a matar a la moza Tras lanzar a Karen al edificio de enfrente Blade da un gran salto Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! Eso es, durante el salto Blade lleva gafas de sol pero antes de saltar no las tenía puestas ¡Ni tampoco después! ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? La policía sigue empeñada en matarlos pero consiguen escapar Blade lleva a Karen ante Weasler el cual le pone una inyección de ajo a la doctora para intentar impedir que se transforme en vampiro Mientras tanto, Deacon Frost se encuentra ante el consejo de vampiros los cuales le piden que deje sus salas de fiestas ya que no quieren que su comunidad llame la atención pero Frost es un ambicioso y quiere que los vampiros dominen a los humanos En los cómics de Blade Deacon Frost es también uno de los enemigos habituales de Blade y de hecho, al igual que la peli también es el vampiro que mordió a la madre de Blade cuando estaba embarazada de él propiciando que él pudiera nacer medio vampiro, medio humano Pero nuestro cazavampiros que ha visto el sol se ha enfrentado también a otro montón de enemigos muy diferentes como por ejemplo Morbius el Blood Pack Drácula Nomak o incluso a los esbirros de Thanos de la Orden Negra como Próxima Midnight o Ivonne y Mau Buah, anda que no habría molado ver a Blade aparecer por un portal en Endgame Lo que pasa es que, bueno, aún no era el momento Blade necesita inyectarse un suero para evitar ser como el resto de vampiros El problema es que cada vez necesita una dosis mayor lo cual resulta muy peligroso Mientras administraban el suero pudimos ver que en un plano ya casi le habían inyectado toda la dosis pero luego el tubo se rellena mágicamente Whistler se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos te ponen en las películas para que te expliquen lo que está pasando y mientras tanto agarra el proyector de luz con la mano derecha y al cambio de plano lo sostiene con la izquierda pero vuelve a tenerlo en la derecha en fin, que le da a Karen un bat spray antivampiros y se va ¡Venga, a ducharte mugroso! Karen regresa a su casa mientras recoge sus cosas para irse de la ciudad llega un policía que quiere matarla pero aparece Blade y descubre que el policía es un siervo de Deacon Frost y además transporta plasma sanguíneo para él así que Blade le golpea ahí, en la calle como si fuera lo más normal del mundo darle una paliza a un policía en público ¡La gente pasa de todo y no llama a la policía ni nada! ¡El Zalorpas este escapa! así que montan guardia por la noche esperando que el gañan regrese por el coche patrulla donde tiene la sangre tras seguirlo dan con otra discoteca de Frost y Blade entra, aunque no está en la lista allí le da un par de patadas al camarero que pierde sus auriculares con micrófono aunque vuelve a tenerlos colocados porque esto es la magia del cine tras charlar amistosamente con el policía vemos que tiene los brazos sobre una estantería pero al cambio de plano se sujeta de otra forma y además, este bote ahora se está cayendo la entrada secreta está en la cámara frigorífica así que Blade y Karen entran aunque podemos ver que alguien se ha llevado la comida que estaba aquí encima ¡No sé! ¡Alguien tendría ganas de arroz con pollo! ¡Vete a saber! Dentro descubren muchos servidores que contienen información sobre los vampiros además, se encuentran con el bibliotecario el cual hace subir el contador de vergüenza ajena al tirarse un cuesco Parece ser que el zampaboyos estaba ayudando a Frost a destifrar las escrituras secretas A ver de qué se tratan ¡Hola! Soy Samuel L. Jason ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo que es gratis! Resulta que hay una profecía que anuncia la vuelta de la magra así que Blade se lleva el disco duro y tras destruir una puerta se encuentran con las páginas de la Biblia de los vampiros La magra o el dios de la sangre de los vampiros también está adaptado más o menos de los cómics Lo que pasa es que en los cómics la forma de invocarlo era diferente y su aspecto también era bastante distinto Además, a modo de curiosidad en la película el final iba a ser distinto porque iba a parecer como la versión monstruosa de la magra Lo que pasa es que pensaron que ya que tenían algo a peras de Stiefendorf y que lo podían descamisar y que saliera ahí a pecho palomo descubierto pues lo querían aprovechar un poquito más ¿Vale? Así que quitaron esa parte del monstruo y dejaron solo a Stiefendorf y salió pues lo que salió Llegan los secuaces de Frost y atacan a Blade incluido un Al León de AliExpress Total, que lo atrapan y le calientan el hocico a base de bien pero a Blade le da la risa ya que resulta que tiene un transmisor por el que Whistler se está enterando de todo Pero... Un momento ¿De dónde ha salido? Porque cuando le dieron la hostia no lo llevaban la oreja Llega Whistler y comienza a matar Esbirros Random Momento que aprovechan Blade y Karen para escapar Además explota una bomba y la onda expansiva hace que Whistler... ¿Desaparezca? En serio ¿Dónde está? El único sitio donde puede haber ido es bajo el andén Pero claro ¿Por qué no vuelve? Se supone que vino para ayudar a Blade Pues no El tío se larga Pues porque sí Porque es gratis Blade elimina a sus perseguidores y vemos algo muy raro que no consigo entender ¿Por qué este tío lleva un cable en el tobillo? Bah Da igual Huyen con unos efectos especiales muy épicos que por cierto los especialistas se están partiendo de risa Ya de vuelta en su escondite Whistler sigue siendo el personaje que lo explica todo ya que David S. Goyer no quiere esforzarse en escribir un flashback o algo y nos cuenta que Blade es inmune a la luz del sol al ajo a la plata y que le gusta comer coliflor y brócoli Bueno esto último no lo sabemos pero niños recordad que hay que comer verdura Vale comer más verdura Tomo nota Gracias Consejo random Frost va un paso más allá le quita los colmillos a Dragonetti y toma el control del consejo de vampiros Mientras tanto Karen ha conseguido material de su hospital para buscar una cura Porque claro Karen casualmente es hematóloga la persona perfecta para encontrar la cura para la sed de sangre de Blade Nada forzado ¿verdad? Y ya de paso prepara un compuesto antivampiros Blade le da un fragmento random a Whistler de una de las páginas de la biblia de los vampiros donde justamente dice lo del dios de la sangre Además le regala el disco duro del bibliotecario Pero vemos que Whistler sujeta la página con la mano izquierda pero al cambio de plano lo hace con la derecha ¿Y de nuevo con la izquierda? Pues porque sí Deacon Frost aprovecha que Blade no está y ataca a Whistler ¿Cómo demonios se encontró el escondite? Es un misterio Muy misterioso Más adelante Blade encuentra a Whistler malherido Además le han mordido con lo que aparentemente decide quitarse la vida El cazavampiro se prepara antes del combate final y le corta la raíz a una planta ¡SIMBOLISMO! Blade entra a la guarida de Frost con una moto que no sabemos cómo consiguió meter en el edificio Luego se encuentra con su madre momento que aprovecha a Deacon para aturdirle y le revela que fue él quien convirtió a su madre en vampiro ¡Oh! ¡Qué inesperado! Meten a Blade en una cabina donde le extraen la sangre ya que resulta que él es el elegido y gracias a su sangre podrán completar el ritual que traerá de nuevo a la magra Para ello necesitan a 12 pura sangre que sorprendentemente no ofrece ningún tipo de resistencia aunque se supone que también ellos son muy fuertes Karen encuentra a Blade y le libera Además le ofrece su sangre ya que nuestro héroe está muy débil y tiene que impedir que Frost se salga con la suya Blade lucha contra su madre mientras el ritual continúa y vemos que cae un relámpago sobre la cabina donde estaba encerrado Blade lo cual es imposible ya que la cabina la abrió Karen y no la volvieron a cerrar de hecho tras matar a la madre podemos ver que sigue abierta ¡Eh! Canal Random no sabes nada eso puede ser otra cabina Pero vamos a ver alma de cántaro ¿No te das cuenta de que es la misma? ¿Acaso no ves la sangre? Los espíritus entran en el cuerpo de Frost el cual ya tiene el poder de la magra pero nuestro amigo Blade sale a su encuentro saltando con su chaleco desabrochado pero al caer al suelo ya lo tiene abrochado y eso que tiene cremalleras y hebillas ¿Eh? Total que es la hora de las tortas Karen se enfrenta a la novia de Frost y usa el spray de ajo y plata pero vamos a ver ¿Es que nadie la registró cuando la atraparon? Blade no puede hacer nada contra Frost por suerte ve el compuesto que preparó Karen y lo recupera con estilo luego se lo lanza y Dickon Frost revienta al estilo Puño de la Estrella del Norte Buah Puño de la Estrella del Norte que peliculón que peliculón el de dibujos ¿Vale? porque la versión de personas es una basura o sea Al final Karen se compromete a ser un suero mejor y Blade se va a Moscú a matar vampiros rusos Fin Recordad amigos tenemos un sorteo en marcha junto al canal de la Botella de Cándor para participar tenéis que estar suscritos a los dos canales y escribir en los comentarios el hashtag CándorRandom así que pasaos por su vídeo donde tendréis el unboxing de ese maravilloso Hot Toy que os podréis llevar por cortesía de milcomics.com Gracias a Javi por participar en este vídeo y sobre todo gracias a vosotros por verlo ¡Hasta luego! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos